Hola, Evan Montes de Calthron y este es el capítulo número 3 de Gáratas. Este capítulo es usado mucho por los que están en contra de la ley porque ellos sacan este capítulo y lo aíslan del libro y lo hacen ver como si los Gáratas eran practicantes del Torah. Pero eso no es el contexto, ni es el caso, ni en lo más mínimo. Recordemos que Galacia era un pueblo pagano y que Pablo les estaba predicando la verdad de Dios y que en Galacia había comunidades de judíos fariseos quienes les estaban diciendo a los Gáratas que para ser salvos tenían que convertirse al judaísmo, tenían que circuncidarse y hacer obras. Y los Gáratas empezaron a escucharlos. Y Pablo estaba regañando a los Gáratas porque él ya les había enseñado la verdad y sin embargo se estaban dejando influenciar por los fariseos. De eso trata versículos del 1 al 5. Pablo les había enseñado que la gracia de Jesucristo, la salvación eterna, los dones del Espíritu son por medio de canales espirituales. La fe, el amor, la gracia. No era por medios físicos. Las obras, las leyes, acciones. Es lo mismo que hemos estado estudiando en toda esta serie, en todos estos videos. ¿Pero qué vemos en estos primeros 5 versículos? Los Gáratas, pensando que la salvación eterna, los dones del Espíritu que habían recibido de Dios era gracias a ellos mismos por las cosas que ellos habían hecho, por sus obras, lo cual era doctrina de los fariseos. Y Pablo estaba desesperado. Así que volvió a empezar con la enseñanza. Recordemos, súper importantísimo recordar que el libro de Gáratas se centra en el argumento de la vida eterna. Pablo estaba enseñando cómo se llega a la vida eterna. Todo su argumento es acerca de esto. Por lo tanto, tienen que analizar su lenguaje. Su lenguaje está rechazando la ley en sentido de alcanzar la vida eterna. No está rechazando la ley en sí. Es tan importante entender ese contexto. Empecemos a analizar muy bien los detalles aquí porque es muy importante. Pablo empieza a hablar de ser justificado. Y en el versículo 11 dice que la ley no justifica a nadie. Pero el Antiguo Testamento sí dice que la ley justifica. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues muy fácil porque ya lo hemos visto. Recordemos que el tema principal aquí es la vida eterna. Y la ley no tiene nada que ver con esto. La ley es para la vida física, terrenal. Pablo estaba separando correctamente lo que los Gáratas estaban mezclando, confundiendo y malentendiendo. Por lo tanto, la justicia de cual habla Pablo en el versículo 11 es justicia celestial ante Dios. Recordemos que hay dos tipos de justicia. Una física y otra celestial. Una se logra por canales físicos. El otro se logra por canales espirituales. El mismísimo Antiguo Testamento, sin necesidad del Nuevo Testamento, declara esto. Por eso, Pablo estaba usando el Antiguo Testamento para enseñar y explicar esto mismo. Pablo no estaba dando ninguna doctrina nueva. Estaba explicando lo que siempre había existido en el Antiguo Testamento, en la palabra eterna de Dios. El Nuevo Testamento es una carta de invitación a que regresemos al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Pablo le estaba diciendo a los Gáratas, no hagan cosas nuevas, porque Dios no es un Dios nuevo. Regresen a lo que está escrito, porque lo que está escrito es eterno. Ahora, hay dos versículos que crean confusión. Uno de ellos siendo el versículo 10, que dice que los que dependen de la ley están bajo maldición. Obviamente, la iglesia lo interpreta como que la ley es una maldición, y si usted sigue la ley, usted es un maldito. Pero recordemos el tema principal de Gálatas, cuál es la salvación eterna. Y Pablo, en esta sección, está hablando de ser justificado ante Dios. Ese es el contexto. Por lo tanto, cuando Pablo dice que todos los que dependen de las obras de la ley, se refiere a los que dependen de las obras de la ley para ser justificados ante Dios. Que los que hacen esto, van a seguir bajo la maldición de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley no justifica espiritualmente. La ley no resucita a los muertos. La ley no deshace el pecado de Adán en el huerto de Edén. Lo que sí deshace el pecado de Adán, lo que sí resucita de los muertos, lo que sí justifica al hombre ante Dios celestialmente, es la gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo, la sangre del Cordero, quien pagó el precio por nosotros. Mientras que las obras de la ley son para vivir una vida plena en la tierra, mientras dura esa vida física. Es súper fácil esto. Es simplemente colocar cada cosa en su categoría correcta. No mezclarlas. Dios separa y clasifica y a eso lo llama bueno. Así fue que creó la tierra. Solo lea el primer capítulo de Génesis, los seis días de creación. Es pura separación y clasificación. Lo malo empieza cuando empezamos a mezclar lo que Dios separó. Cosa que hicieron los fariseos y cosa que estaban empezando a hacer los galatas. Luego en el 13 vemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Este versículo es muy fácil si usted deja los paradigmas a un lado. Esto no quiere decir que la ley es sinónimo de maldición como piensa la iglesia. Esto simplemente nos está recordando que la ley trae maldición, pero también trae bendición. Depende de usted. Usted es quien decide si la ley va a ser maldición o bendición. Pero si estuvimos bajo la maldición por desobediencia y por rebeldía, Cristo nos ha redimido de esto. Ha borrado todas las condenas que teníamos, todas las maldiciones acumuladas. Y nos ha liberado de estas maldiciones. Para comenzar de nuevo, tanto espiritualmente como terrenalmente. Por eso nos dijo que hay que nacer de nuevo. Para no volver a caer en esas maldiciones. Para no volver a estar en desobediencia y rebeldía a Dios. Y gracias a Dios tenemos la ley que nos muestra cómo andar correctamente en esa nueva vida. Y el resto del capítulo es básicamente lo mismo. Es Pablo enseñando que hay que separar lo que es espiritual de lo que es terrenal. Que lo terrenal no cumple lo espiritual, ni lo espiritual cumple lo terrenal. Eso es todo. Ahora, mucha gente ve el versículo 23 y ve palabras como confinados, encerrados y empiezan otra vez con los paradigmas. Piensen que Pablo está diciendo que la ley es una prisión que nos mantenía encadenados como esclavos, prisioneros miserables, privados de la libertad y que eso representaba la ley en nuestras vidas. Ok, una vez más despejémonos de los paradigmas. Porque confinado y encierro no son palabras negativas en este contexto, son palabras positivas. Encierro no significa prisión, encierro significa protección. Es muy fácil, solo vayamos otra vez al Génesis y vemos en el 2.8 que Dios puso el hombre en un encierro. Este encierro se llamaba el huerto de Edén. Un lugar de protección, un lugar de sustento, un lugar de bendición. Y mientras el hombre estaba en obediencia con Dios, él iba a seguir en este encierro. La maldición fue que Dios lo sacara de este encierro. Veamos otro caso de otro encierro. Noé. Noé fue un hombre que caminó con Dios en obediencia. Por lo tanto, Dios lo encerró en un arca y este encierro le fue protección para él y su casa. Afuera de este encierro había destrucción. Otro caso, Job. Job era un hombre que le obedecía a Dios, por lo tanto, él estaba encerrado por Dios. El mismo diablo veía que Job estaba encerrado y por lo tanto, era intocable. Y el problema para Job comenzó cuando Dios lo sacó de ese encierro. Porque afuera de ese encierro había destrucción. Y cómo no mencionar al más justo de todos, a Jesucristo. Por eso es que vemos que cuando venían las multitudes a matarlo, a lincharlo, él se escapaba de ellos. Pero no corriendo hacia la otra dirección, sino se escapaba caminando por en medio de ellos. Él era intocable porque Dios lo tenía cercado, lo tenía encerrado. Su muerte llegó cuando él por voluntad propia se salió de ese encierro a entregar su vida por usted y por mí. Incluso en la vida física, todos nosotros buscamos un encierro. Solo que lo llamamos casa, hogar. ¿Qué es un hogar? Son cuatro paredes que nos encierran. ¿Acaso es una prisión? No, es una protección, es una bendición, es sustento, es un techo, es salud, es vida, es descanso, es todo lo positivo para el ser humano. Los que no tienen encierro se llaman indigentes. Es una vida miserable. Sin encierro, sin protección, expuestos a todo lo destructivo, física, mental, espiritual, moralmente destructivo. Dios le dijo a su nación de Israel, si ustedes me obedecen, obedecen mi palabra, los voy a encerrar. Ninguna nación, ningún ejército, ningún enemigo podrá penetrarlos. Van a estar seguros. El problema para Israel fue cuando desobedecieron. Ese encierro fue quitado. Y todos los enemigos los invadieron, los tomaron cautivos. La ley es encierro. Y eso es muy, muy, muy bueno. Pablo nos está diciendo que la ley es encierro. O sea, que es protección, es bendición. Bueno, y en el versículo 24 dice que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo. Pero venía la fe, ya no estamos bajo hallo. Eso no significa que la ley se abolió. Simplemente significa que antes que llegara a Jesucristo, la ley tenía la función de apuntarnos hacia Jesucristo. Recordemos que todo este tema es acerca de la justificación espiritual, la justificación ante Dios para vida eterna. Y que en el Antiguo Testamento nada de esto estaba revelado. Sin embargo, la ley sí nos apuntaba hacia aquel que nos iba a justificar ante Dios para vida eterna. La ley nos enseñaba, nos llevaba hacia aquel que nos iba a dar esto. ¿Por qué? Porque Jesús es el fin de la ley. No el final, sino el objetivo, la meta. La ley apunta hacia Jesucristo. La ley nos lleva hacia ese que nos da vida eterna, justificación ante Dios. Pero una vez revelado, ya la ley no tenía esa función. Ya Jesús estaba revelado, la justificación espiritual estaba revelada, la vida eterna estaba revelada. Y así Pablo termina el capítulo 3 recordándole a los gálatas que ellos son herederos por medio de Cristo. Y que no se preocuparan por los fariseos que andaban con doctrinas mentirosas acerca de que tenían que convertirse al judaísmo, circuncidarse y hacer obras si querían alcanzar las promesas y querían ser salvos.